Barbarba 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 Pasan por la calle, no te dejan pasar Te empujan y te pisan todo Subo y salbón y preguntan dónde vas No queda nada, el que te robó ya se fue para atrás El que te robó ya se fue para atrás Ay, me quiero ir con vos y soñar un nuevo lugar Ay, volando de la mano Ay, 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 ay No quiero esto, no nos ir para acá Ay, 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 ay Preguntemos todo y hagamos nuestro mundo muy lejos de acá No haces nada, pero igual algunos te miran mal Salgo contenta, pero no dura mucho más Porque el odio entre nosotros Si los unos a los otros nos tenemos que ayudar Hagamos todos algo nuevo que nos una Y podamos cantar Ay, me quiero ir con vos y soñar un nuevo lugar Ay, volando de la mano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Juntemos todo y hagamos nuestro mundo muy lejos De acá, hagamos todos algo nuevo que nos una